Señores, cambiando de tema, ¿hay clase hoy? Sí. ¿Y dónde está Aris Méndez? Sería importante que Aris Méndez se dé una vueltecita por las escuelas, porque creo que ha sido una metida de pata histórica, ya tanto desde el ADP como también del propio Ministerio de Educación. Después que ustedes le dicen a los estudiantes, salieron el viernes, entonces hay que llamarlo a clase. En Navidad. Exactamente, en Navidad. Ya lo que le han hecho su fiesta de Navidad. Ustedes creen que es verdad. Que la mayoría de estudiantes va a ir a tomar clases. Yo no lo sé, pero yo estoy dudando de eso y quisiera, por favor, si es posible, Israel, que Aris Méndez, que se dé una vueltecita y nos traigan imágenes de apoyo de cómo están las escuelas, por lo menos las principales escuelas de San Francisco y Macoría antes de que termine el programa, para que vean o veamos cómo están las escuelas. Yo me atrevo a vaticinar que hay poca gente. Mira, creo sí que ciertamente hubo muy mal manejo del ADP y del Ministerio de Educación. O sea, llegar a estos términos o llegar a este punto en donde hay clases, hay docencia, no hay docencia. Una fuerza o una medición de poder de quién podía más. Entonces, al final resultó que debieron de decir, bueno, vamos a dar clases por el malestar que estaba causando en toda la sociedad. El hecho de que, como la gente visualiza que es la ADP, que no quiere dar clases. Dicen, bueno, no, pues vamos a dar la docencia, no vamos a suspender. Ya no tiene sentido. O sea, el efecto de que continuara o terminara de manera normal se perdió. Claro, claro. Ahí llamar ya a los estudiantes, ya es porque se les había dado sus vacaciones prácticamente, porque el viernes pasado sabemos que la mayoría de escuelas, celebraron a lo que se denomina esa fiesta de Navidad que se hace. Y es el momento donde se hace la desconexión. Y ya los estudiantes ya están en modo Navidad. O sea, no es verdad que, aunque estén ahí en el aula, va a ser difícil llevar a esos muchachos a concentrarse para tomar la docencia correspondiente. Así que entiendo que ha sido una mentira de pata, de parte tanto de la ADP como del propio Ministerio de Educación, llevar este tipo de situación a los estudiantes.